¡Ay Dios mío! Pensé que era Chucky. Vamos a ver si quiere que la adoptemos. ¿Pero qué fue eso y que sigue cayendo? Esto es del piso de arriba, veamos qué hay. Venga, levanta que ya es hora de dormir. ¡Haz, vale, ama, ya voy! Vamos a ver si está lavándose los dientes y no haciendo otra cosa. Ya terminaste S.J.S.J.S. Vete, fuera, estoy haciendo mis cosas. Bueno, vamos a esperar a la mocosa de mi hija para que vaya a dormir. Está aquí, mira que esta hija es más bipolar, está cambia cada dos por tres de personalidad, jajajaja. ¡Qué asco de habitación y qué sosa! ¿Te aguantas? ¿Ves a dormir ya? Estoy harta vez ya a dormir mi hija. Ya por fin se fue a dormir mi hija, así que yo también iré a dormir y hacerme mis jeans, Karen. Antes de todo vamos a apagar todas las luces. Ya por fin apagamos todas las pinches luces y ahora ya que nos cambiamos vamos al baño a hacernos el sincare. Perfecto, ya tenemos nuestra piel súper suave y nos vamos a ir a dormir. La concha. Pero que es ese sonido a las cinco de la mañana, solo no quiero que sea la castrosa de mi hija poniendo eso a las cinco de la mañana. Vamos a ver quién será. No veo a nadie ya que estamos a oscuras y vamos a encender la luz porque creo que ya me estoy quedando ciega. Bueno, lo que yo veo es el ordenador encendido, así que vamos a ver si es mi hija. Supongo que está dormida y no sé si pensar que fue ella o no sé realmente jajaja. Bueno, me voy a dormir porque ya me entró sueño. No. 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 Veo que no he dormido casi nada, pero voy a ir a despertarla. Primero nos vestimos y iremos al baño porque nuestra boca huele mal SJSJSJS. Perfecto, ya estoy muy linda y ahora nos vamos al baño. Ostras, ¿vieron como me quedé? Esto puede servir como un hack no jajaja. Perfecto, ahora nos vamos a ir a despertar a nuestra hija para que desayunemos. ¡Hija, levántate! ¡Amaras, déjeme dormir! Morra, levántate y besa desayunar. Bueno, vamos a preparar unos deliciosos cereales y un cafecito para mi obvio bebes. Para no lastimarnos vamos a ir a encender las luces. Ya pusimos su cereal y ahora solo queda mi cafecito. ¡Ahorita pronto venga! Mami de todo corazón y mucho, quiero decoración en mi habitación Unipad Plus Max 10 color arco iris. Hija, no tenemos suficiente dinero y lo sabes. Si puedo ir a trabajar pero no tenemos niñera y yo ya sé tu comportamiento. ¿Pero por qué una niñera si yo ya sé hacer todo? Yo sola puedo cocinar y más. Oigan, yo no sé si dejar este bicho raro sola en mi hermosa casa, pero por una parte quiero trabajar para hacer dinero y por otra mi instinto me dice que puede quemar la casa y no creo que lo haga chicos. Vale, mira, hoy iré a trabajar y si sale todo bien, te dejaré sola a partir de hoy, ¿entendido? Sí, carita de emoción. Bueno chicos, nos vamos a preparar. Hija, voy a ir a hacer una reunión para que me acepten en el trabajo. Volveré pronto, no sé por qué se lo digo si ni siquiera va a prestar atención, pero yo tengo prisa en ir altra. No hagas travesuras. Adiós con mucho gusto. Bueno, ya vámonos al trabajo. Tres horas después. La concha de tu madre, ¿pero qué es esto? Me cago en la... Mami soy tu vaquero, dime vaquero mami, mami soy tu vaquero. Dime vaquero mami, mami soy tu vaquero. Dime vaquero mami, mami soy tu vaquero. Dime vaquero mami, mami soy tu vaquero.